Un ciclo de conferencias sobre agroecología está organizado por la Universidad Ikean. El objetivo es fomentar conocimientos para prácticas agrícolas sustentables y sostenibles que no afecten el ecosistema amazónico. Agroecología es el enfoque de las conferencias organizadas por la Universidad Ikean que se desarrollarán durante tres días con la participación de profesionales del sector público y privado. El objetivo es fomentar una agricultura sostenible que no genere impactos perjudiciales para el ecosistema. Como carrera hemos sentido la necesidad de socializar la importancia de la agroecología y los diferentes actores que están participando desde ya y que están haciendo esa realidad posible. Entonces vamos a tener tres mesas temáticas. La primera mesa temática va a tratar sobre la Amazonía, la productividad y la producción agropecuaria. La segunda mesa va a tratar sobre soberanía alimentaria y la tercera mesa va a ser sobre el pasado y el presente de la producción agrícola y de los recursos ecosistémicos en la Amazonía. El acceso es libre para quienes desean conocer nuevas prácticas y técnicas sustentables y sostenibles. Las conferencias serán transmitidas a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Ikean. Porque va a causar una revolución alimentaria. Necesitamos ese cambio, de lo contrario vamos a perder la Amazonía y con eso las fuentes de ingreso de muchas familias locales. Entonces sabemos que no podemos aplicar pesticidas, sabemos que no podemos causar una deforestación en grandes niveles porque eso va a alterar los ciclos del agua, el agua que es tan importante. Y que ya hemos visto que en otras provincias y que en otras regiones está altamente contaminada. Tenemos tres días de conferencias, segundo día de conferencias es el día jueves 24 y el tercer día es el martes 29 de septiembre, igual a partir de las 15 horas y a través del mismo enlace. Estas iniciativas no solo se ejecutan con el interés de incrementar el conocimiento académico de docentes y estudiantes, sino también con el objetivo de cambiar viejas prácticas que destruyen la naturaleza, erosionando los suelos y que éstas puedan ser aplicadas en territorio para conservar la riqueza de la Amazonía. María José Vaca, Noticias al Día.